Hola, primeramente saludar a hermanas y hermanos, agradeciendo al Ejecutivo de la Federación Yunga Chapare. Yo quiero que den un fuerte boca de aplauso al hermano Hernán, compañeras y compañeros. También agradecer a los hermanos dirigentes, dirigentes, ejecutivos, ejecutivas, que diferentes federaciones nos están acompañando, luchadoras, luchadores, hermana Leonilda, hermana Segundina y todos, compañeras y compañeros, hombres y mujeres que han dado lucha. Desde hace años Tupac Catari, hace muchos años nuestras hermanas que han luchado, y este último año pasado, noviembre, muchos nuevos jóvenes que hemos estado en la lucha, muchos de ustedes que han estado en la lucha junto a sus padres. Lo hemos vivido en carne propia, hermanas y hermanos. Yo quiero hablar simplemente de una cosa, de por qué ha sucedido esta pasada, hermanas y hermanos. Esta Urippala, esta Urippala, hace años, hace muchos años, siempre ha existido hermanas y hermanos, porque esta Urippala se presenta a los 36 pueblos indígenas de nuestro país. Pero la derecha, los neoliberales, nunca, nunca han aceptado, nunca han aceptado como un símbolo patrio. Es por esa razón que en noviembre han intentado quemar y lo han quemado, han sacado de algunas instituciones públicas. No lo han sacado porque han querido. Yo quiero que escuchen este ejemplo, hermanas y hermanos, del por qué es tan importante esta Urippala. Esta Urippala es como un padre de familia que tiene hijos. Cuando un padre de familia no se conoce a su hijo, dándole el apellido, hermanas y hermanos, ese padre no es responsable de ese ser humano que ha traído al mundo. Legalmente ya no es responsable. Y la Urippala es lo mismo. Esta Urippala se presenta a los 36 pueblos indígenas campesinos originarios de nuestro país. Los neoliberales nunca lo han reconocido. Porque nunca quisieron que esta Urippala sea legalmente constituido en el estado abolicano. Porque nunca han querido que los 36 pueblos indígenas originarios campesinos sean los responsables del estado. Siempre los han desamparado años y cientos de años, hermanas y hermanos. Pero cuando ha llegado nuestro hermano presidente Evo, inmediatamente esta Urippala se ha consolidado como símbolo patrio porque se conocía a todos los pueblos, hermanas y hermanos. Por esa sazón, todos, cuando hemos visto que han violado este símbolo patrio que no se conoce, nos hemos movilizado. Más allá de que se haya autoproclamado, hoy tenemos que decirle, hermanas y hermanos, la derecha siempre ha gobernado sin la democracia. Pero le vamos a enseñar con nuestro voto, hermanas y hermanos, el 3 de mayo, para que la derecha se vaya para siempre, hermanas y hermanos. Otros compañeros, este 22 de enero, la autoproclamada ha entrado por la ventana con un golpe de estado, y todos lo sabemos. Después de entrar por la ventana, ahí se ha visto que la dictadura, que la dictadura, la mente de estos opositores no ha cambiado absolutamente nada. A estas organizaciones sociales, a las juventudes, queremos decirles también que nunca va a cambiar esa mentalidad de un opositor, nunca. Muchos hemos creído en las redes sociales, pero yo creo que es hora de decirlos, que es mejor valorar a nuestras organizaciones, que es mejor valorar nuestra huipala que nos representa a todas, hermanas y hermanos. Es por eso que llamo a la unidad, esa unidad, pero con conciencia. El hermano presidente siempre dice conciencia, hermanas y hermanos, conciencia, porque esa palabra conciencia es muy grande, hermanas y hermanos. Con la conciencia vamos a generar la unidad que estamos buscando, y estoy seguro que con nuestros dirigentes, dirigentas mayores, lo vamos a lograr. Porque no es posible que nos gobiernen una cúpula de opositores neoliberales y en pocos días lancen gases y balas contra su propio pueblo. Con esto, ayúden a decir, hermanas y hermanos, que viva la huipala, que viva el instrumento político más IPCP, y que viva las juventudes, que viva las juventudes, que viva las juventudes, que viva las juventudes, que viva las juventudes. Muchas gracias. Muy bien, gracias Nelson. ¡Allá hay el proceso de cambio!